Yo quería ir a Pinamar Yo quería ir a Pinamar Pincho, ¿no te das cuenta que estamos atrapados en Cariló? Yo quería ir a Pinamar Pincho, mirá que los fideos que pusiste ya están en el lente, ¿eh? Yo los puse fideos, yo... Yo ya comí ¡Ven! ¡Pede! 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 ¡Pede a ir a Pinamar! ¡Pede a ir a Pinamar! Tincho, no hay más medialunas ¡Noooooo! ¡Pede!